Y a mí sí me puedes ignorar. Y si tu papá me quiere hacer algo otra vez, ¿qué? Bueno, no es. Hace falta semejante escándalo. Querido, es una casa de familia. Un poco de respeto, ¿no? ¿De qué tienes miedo? ¿De que yo te haga algo? No, quédate tranquila. He cometido algunas faltas en el pasado. Pero desde que estoy otra vez con Dolores. Créeme, soy un nuevo Patricio Venegas. ¿Ah, sí? ¿Por qué debería creerle? Yo te doy mi palabra de que Patricio no te va a hacer nada. Y la palabra la puede dar poca gente. Y yo puedo. ¡Eronica! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, feliz. Feliz de estar en casa. Y no veo la hora de darme un baño y olvidarme de todo lo que pasó. Ay, como necesitaba esto. Con todo lo que me viene pasando estoy todo contracturado. Sí. Ay, ay. Al final nunca me contaste que te hicieron los secuestradores. Prefiero no hablar del tema. Ay, mi amor. ¿Por qué te pegaron mucho, no? ¿Fue todo tan raro? ¿Por qué raro? Vení, dame un beso. Dame un beso. Así me haces olvidar de todo. ¡Estás mi mozón! Dame un beso. Estoy mirando atrás y puedo ver toda mi vida. Estoy mirando atrás y puedo ver toda mi vida. ¿Te podés sentar en la silla de ruedas que debe estar por llegar Patricio, por favor? Es verdad, es verdad. No, te quería contar. Finalmente, tu mamá se transformó en la dueña de casa. Así que tenías que ver las caras de Lorenza y de Pilar. ¿Te imaginas? Sí, me las imagino esas dos. Mirá, si yo me tengo que volver a morir para que mi mamá no vuelva a ser mucama nunca más, te juro que lo hago. Total, tengo mamá vida con vatos. Ah, no. Parece que no soy el único que le está pasando bien. No, ¿y a qué se debe esa sonrisa? Ah, que acabo de tener una actuación brillante frente a Noel. Estuve fantástico. Me felicito a mí mismo. Bueno, le dije que tenía que quedarse tranquila, que no debía temerle a nada, que yo no iba a hacerle daño, que a partir de la llegada de Dolores había un nuevo Patricio Venegas. Buah, si te creyó es tonta, ¿qué te creyó? Pero, por supuesto, no te digo que fue una actuación digna de un Oscar. Ah, muy lindo. Bueno, pero el Oscar te lo voy a dar otro día. Ahora vos me tenés que ayudar a mí, como yo te ayude a vos, ¿te parece? Pero, desde luego, ese era el trazo, ¿no? No, no, yo te lo digo por las dudas. Así como puedo ser muy bonita, también soy una peste. No te olvides. Bueno, me voy yendo para la empresa. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Bautista, ¿qué estás pensando? No, nada. Bueno, no, en realidad te quiero contar, tío, vení. A vos no te puedo mentir. No sabés lo que me pasó cuando me secuestraron. Yo estaba con los ojos vendados. Ponerte en la situación, solamente escuchás. Y había tipos, no sé, serían tres o cuatro. Pero de repente apareció una mujer y me besó. ¿Qué? Sí, me besó con pasión y abuso de mí, ¿entendés? ¿Me estás hablando en serio? Sí. ¡Pero, extraordinario! ¿Pero por qué no me pasa a mí? ¿Por qué no me secuestra a mí al osito mimoso? Pero tío, ¿cómo te va a salir? ¿No te das cuenta que estoy hablando en serio? ¿Cómo lo tomaste como una cosa? ¿Le pasó a Catalina? No. No, hay que atender. Lo dejo solo, lo dejo solo. ¿Qué pasa? Lo vamos a solucionar. Fíjame qué pasa. Ayúdame, por favor. Por favor. Porque lo hice otra vez. Yo sabía que lo iba a hacer otra vez. Espíjense, por favor. Si vos no parás de llorar, yo no te puedo entender. Ay, perdón. ¿Qué pasa? ¿Por qué llorás? Papá. ¿Qué? Papá lo mandó preso al Puma, al Puma, al Puma, al Puma, ¿Qué? ¿Cómo preso? ¿Qué pasó, Florencia? A ver, a ver. ¿Cómo estás preso? Explícame, lo vamos a solucionar. Decime, lo vamos a sacar. Ay, ¿cómo ves? Sos incorregible. ¿A qué se debe la risa? ¿De qué hablando? Estamos hablando con con Julio del hijo de él. ¿Tú sabes qué buen mozo que es? ¿Cómo? ¿Y vos de dónde lo conoces? No, de casualidad, porque fui a llevar ropa a una parroquia y ahí estaba. Y la verdad, se lo presentaría a la tía Juana si no fuera cura. Eso seguro. ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué pones esa cara? No, nada, nada, nada. Me duele un poco la cabeza. ¿Ves eso, por favor, Magui? Andá a mi cuarto y tráeme las pastillas para la sacrica. Adiós. ¿Viste loco? No sé de qué hablas. No te hagas ser idiota. Ni se te ocurra contarle a Amadeo que Magui es su hija. ¿Me escuchaste? Llegaste tarde, Lorenza. A mí ya se me ocurrió si lo voy a decir. Amadeo tiene que saber que es el padre de Magui. No podés hacer eso. Sí que puedo. Sí que puedo. Y lo voy a hacer. Le voy a decir la verdad. No puedo soportar más este peso en la espalda. Pero, ¿qué? Y la Lorenza. Juana, ¿nos podés dejar momentos solos? Esta es la locura más grande. Dejame hablar a mí ahora. Durante tantos años no pude disfrutar a mi hijo, a mi nieta, a vos. ¿Y todo por qué? Para apañar una mentira. Hasta aquí llegué. Ahora digo basta. No me gusta que me hables así. No seas, no seas tan egoísta. Lorenza, yo también tengo derecho a una familia. ¿No te parece? No sé cuántos años me quedan por vivir. La vida es una sola. y mientras me dure voy a hacer todo, todo lo que me corresponde. Yo quiero ser feliz, Lorenza. Y si a vos no te importa, lo voy a hacer igual. ¿Y qué pasó? Bueno, el juez fijó una fianza, pero hoy no lo vamos a poder sacar. Hasta mañana no se puede hacer nada. Fue tu papá el que hizo todo esto. Nuestro papá. Vos vendrías a ser mi hermana, ¿no? Me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias, pero... Sí, fue papá. Y no va a parar hasta arruinarnos la vida a los tres. Te lo dije, Noel. Te lo dije o no se lo dije. Te hubiese convenido no conocerlo nunca. ¿Sí? Hola, tía. ¿Cómo estás? Y acá estoy, qué sé yo. ¿Necesitas algo? Sí. Sí, una sonrisa de mi tía Juana. Ay, tía. Es muy chiquitita esa sonrisa. Vale. Bueno, lo que pasa es que no tengo. No me sale. No sé cómo hacer. Sé cómo hacer para que te salga, ¿sabés? Te tengo una sorpresa para hoy en la noche. Una sorpresa. Qué sorpresa. Y bueno, si te digo la sorpresa, cuac. Dígase la sorpresa. ¿Ves? 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 Yo quería esa sonrisa, tía. Quiero verte feliz. Por favor. Vos me haces feliz. Más que nadie en esta vida. Más que nadie. Sí, en serio. Palabra. Me gustaría que mi mamá le pasara lo mismo conmigo, pero... No, no. Te amo. Ay, te amo. Te amo. Se adelante. Permiso. Hola. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Bien, bien. Salimos esta noche ya que Juana tiene esa sorpresa. Cómo andan. Buenos días. Chao. Chao, suerte. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Horacito? Bien, bien, bien. ¿De qué sorpresa hablan? ¿Qué le van a hacer a Juana? No, un cura que viene a cenar. No sé, una cosa así. Sí, adelante. Permiso. Ah, vos venías a visitar a tu hijo, ¿eh? Está bien, bueno. Los dejo porque tengo mucho para hacer. Dale. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Qué raro verte por acá. Bien, sí. Bien. Te extraño. ¿Charlamos un ratito? Estás lindo. ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo en lo de los Venegas? Para mí no es lo de los Venegas, papá. Para mí es la casa de mi mamá. Sí, claro que sí. Vos sabés, yo no sé si me estoy poniendo demasiado viejo de golpe. Este, y eso me pone más sensible, pero estaba hoy escuchando música, estaba escuchando a Mozart, la pequeña música nocturna. ¿Te acordás que te inicia a escuchar de chiquito? Pues tenía seis años. Sí, no, cinco años tenía todavía. Y volvía del cole y me decías, papá, poneme Mozart. Y yo, y te ponía Mozart este, este, esta música y vos te sentabas en el silloncito verde de pana con las patitas colgando como si fueras un adulto, con los ojitos cerrados y dirigías. Y yo te espiaba de la cocina y decía, adiós. Toda la belleza junta. Mozart y mi hijo que amo. ¿Cómo estás? Papá, escúchame bien. Yo me voy a quedar a vivir en el campo, en la casa de mi mamá. Así que no insistas, por favor. Lo importante es que entiendas que las manos son solamente un vehículo.